Yo estuve más tiempo fuera de mi país, no solamente fuera de mi provincia, que adentro viviendo, por diferentes razones. Bueno, algunas de ellas por razones de mi actividad como diplomático y otras muy importantes y quizás más largas en razón de mi prolongado exilio. Durante todo el proceso militar yo no estuve ni un solo día aquí, estuve en mi exilio de España y volví al cabo de que el proceso terminó como debía terminar. En un final wagneriano pero muy poco digno, un desastre causado por la derrota en Malvinas, que inclusive se veía venir. Yo me acuerdo que estaba escribiendo, hacía mucho tiempo que no podía escribir yo porque vivía alentado, no tanto por el hecho de la pena y la nostalgia, y que se termina en el exilio, así podía regresar, sino por el furor, que es muy malo conseguir siempre. Eso me enmudeció un tiempo prolongadísimo en donde solamente podía escribir aquello que era necesario para poder comer. Primero, cuando logré empezar a escribir lo que fue mi última novela del exilio, justamente se dieron las condiciones del regreso. Yo lo sentí así y así es como ocurrió. Efectivamente vivo en un lugar que es todo, todo el territorio de mi provincia es territorio de frontera. Yo mismo soy un hombre de frontera. Por supuesto, las fronteras, y la ejecución tampoco, no son rígidas, no son, están señaladas por burallas, por rampar, están sutilmente señaladas por leyes migratorias más o menos benignas, más o menos permeables. Pero en el caso nuestro son bastante permeables, gracias a Dios, porque proporcionan incluso no solamente una mano de obra, riqueza de mano de obra, sino que proporcionan el trasvasamiento cultural de un lado y del otro. A tal punto que Jujuy, y en el caso mío yo mismo, pertenezco no a la cultura río pampeana, que no tiene nada que ver con lo mío, sino a la cultura altoperuana, que tiene formas propias, desde formas de creer en él o los dioses, formas musicales propias, literatura propia, una profunda raíz que se adentra en la historia, que es una historia mucho más trascendente y mucho más larga que la propia historia del país que después formamos entre todos. Por eso es que el concepto de frontera es a la vez relativo y es a la vez confinante. Es relativo porque no existe mucha diferencia entre los de adentro y los de afuera. Y es confinante porque de alguna manera nos confina hacia los márgenes. En definitiva, en el fondo es lo que somos, los que vivimos en territorios de frontera, vivimos exorbitados, es decir, fuera del escenario central del país. Pero no está ni mal ni bien, hay que asumir eso como está.